Ya no eres tú, tú, tú a mí no me entiendes, el tiempo cambia, las personas, las personas mienten y yo ya no te creo, estás diferente y no soy yo, dices que tú tampoco será el presente, todo vino de repente así que ni me lo creía, lo digo seriamente, dime que de mí sería, si te fueras y pudieras sentir lo que siento dentro de mi vida. Este cuerpo que parece de cemento, sé que soy uno entre cientos tan solo y te juro que puedo darte todo, de algún modo lo aseguro y siento que para ti no es duro y miento, si te miro a los ojos y digo que me arrepiento, no es justo, explícame qué ocurre por favor, no eres tú, entonces de quién coño es el error, jamás entenderás cómo me siento en este instante, quizás si estuvieras en mi lugar sería diferente, estás distante y si soy importante para ti, solo pido explicaciones aunque no las debería pedir, serás mi bendición, mi perdón. Y tus rayadas podrían terminar por destrozar un cuento de hadas. Ya nada es igual, me cuesta olvidar, soy yo el que está mal, no eres tú. Quien llora desconsolado y ha borrado los recuerdos que me dabas cuando estabas a mi lado, no eres tú. Quien está medio tirado en el suelo sin consuelo, en un duelo con el ego destrozado, no eres tú. Quien tiene pesadillas todos los días y llora en agonía soñando lo que tenía, no eres tú. Quien falló y ahora cumple condena, no eres tú, nena, el que está, así soy yo. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Que yo me quiero suicidar, ella me quiere olvidar y me hiere su indiferencia. Se me agota la paciencia, no puedo esperarte más, es el arte de olvidarte porque nunca volverás. Me das dolor y sufrimiento, sin sabor a batimiento, yo le cuento lo que siento y el tormento es un horror. Por un error ahora el viento ya no sopla igual de lento y si miento es el lamento del tiempo sin nuestro amor. Con el calor de aquella carta derretí la relación y de la tarta se apagaron las velas de la pasión. Un latido y el corazón herido, desamorvingido, he bebido y he vivido y no olvido mi dolor. La pluma de mis alas arrancadas me recuerda que fui yo quien saltó, pero tú fuiste quien ató al cuello la cuerda. Ya no respiro, si lo hago es del humo de cenizas que volaron de un soplido. Ya no pido que regreses y me beses sin sentido, si han sido siete meses, siete veces he nacido. Peor que las pesadillas y no poder despertar es estar despierto en vida sin nada en lo que soñar. Ya nada es igual, me cuesta olvidar, soy yo el que está mal, no eres tú. Quien llora desconsolado y ha borrado los recuerdos que me dabas cuando estabas a mi lado, no eres tú. Quien está medio tirado en el suelo sin consuelo, en un duelo con el ego destroflado, no eres tú. Quien tiene pesadillas todos los días y llora en agonía soñando lo que tenía, no eres tú. Quien falló y ahora cumple condena, no eres tú nena, el que está así soy yo. Y es que olvidar no es nada fácil, perdonar tampoco el corazón es frágil, tantísimo que el mío está roto. Tan bueno que parezco tonto, soy un imbécil, noto que pronto solo te reconoceré en fotos.